Este es un álbum que se llama De Re a Re, no por las notas musicales solamente, sino porque es de Re a Re a Re, este es un disco que homenaje a mi papá. En él participan grandes artistas como usted. No, el otro día toqué la guajira con tumbao. Ellos iban a hacer una fusión con jazz y me dijeron, mi hermano, esto es una partitura. Yo no sabía que iba a tocar. Yo sabía que era con álbum. Todas esas cosas son verdes, aunque parecen increíbles. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Un gol, gol. Tifal. Ah, verdad, sí. ¿Cuál es el otro, Macayina? El almidor. ¿Es el mismo si es lo mismo? Bueno, vamos a ver, vamos a probar el sembe. Bien, vamos a hacer otra vez. ¿Es dole a fa? Sí, dole a fa. Es de compás. Tres, tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. table, empez wrote, ché, ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cuál tú quieres que sea? ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cuál tú quieres que sea? Yo no voy a poner micrófono, uno solo, a ver cómo recorre. ¿Qué es lo que vas a decir? Oye, nosotros somos amigos. De hace 500 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Conlo! ¡Oh! ¡Coño! ¡Que swing! ¡Conlo de nuevo! Para el pablo. Sí, para mí no me lo toques. Oye, Rember. Tú sabes que ese aire para tirar las manos ahí es complicadísimo. Primera vez que te lo digo Negra de un putillo, negra de un putillo Ah, espérate, espérate Sigue 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 ¡Gracias! Para tocar Chesechá hay que oír, hay que conocer y hay que tocar primero como Rischi y después... Solo el timbap para hacerlo con el bajo y después salir... Y después de hacer la canción... Los que los utilizan... ...que los vengo por ahí... ¡Gracias! 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 Esta es la primera parte ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. De cuando trabajamos a los años 70, ahora no veo diferencias.